¡Suscríbete al canal! ¡Chau! También te quiero pedir perdón por otra vez Me pedí perdón una vez más y te mato Sí, sí, perdón, perdón No, no O sea que, ¿volví a tu directorio? Digamos que estás de vuelta en el top five A ver qué puesto, primero, segundo No sé, eso depende de cómo te partes Bueno, ya está ¿No? Está un poquito acá, ya está Listo, no, es un chiquiste Tenemos que ensayar, ¿no? Melody, uno más Sí, tenemos que ensayar Dale, dale, dale Bueno, a ver las sopas Si cortamos un poquito Chicos, ensayamos Sí, sí, sí Sí, ensayemos Con un mix de temas empezamos Estoy listo Dale, dale Vamos Es simple Cuando los chicos están unidos y cantan Y cuando Cielo y Nico se aman Se activa el portal Y el secreto al fin sabrá si es amar Y cuando se activa el portal Todo cambia Todo se transforma Men, yo la verdad que no puedo creer Cómo perdonaste a Tiago, ¿verdad? Sí, totalmente desubicado Cuando el portal se activa Una energía muy poderosa se libera Y todo, y todos Cambian Pedile perdón ¿Qué? ¿Quién te pensás que sos para tratarla así? Se le cayó sin querer y te pidió perdón Ok, perdoname Los sentimientos nobles Las cosas luminosas de la vida Todo aumenta Todo se retroalimenta El amor brilla La amistad se hace más fuerte La risa más sincera La felicidad Se vuelve real Las almas de todos Se vuelven más brillantes Así de simple Eso es el portal Y eso es lo que nos está pasando Desde que vivimos en esa casa El portal nos fue transformando Vos sabés de qué te hablo, Tina Ay, si lo sabré, por Dios Hasta las R's Me suavizó ese portal Es como una Es como una fuerza Que viene muy de adentro Desde el alma Sí, desde lo que tengamos adentro Es un asco, pero Siento un deseo hermoso y horrible De dar felicidad Ese es el secreto del portal Y eso es lo que quiere controlar Juan Cruz Es por eso que divide a los chicos Que separa a Nico y a Cielo Y es por eso que nos dio esta orden Pero esto es terrible, Luca Se vuelve ahora, Tina Acá se dividen las aguas Hay que dejar un camino que tomar Si no lo hacemos ellos Van a ser implacables A mí me van a matar Y luz va a pagar por vos No Bueno ¿Te dijeron cómo hay que hacerlo? Con esto Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Puedo sentirme en libertad Busco otro juego Otro mundo Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Si me buscas Yo estoy allá Chiquita Chiquita brava Te animas Vení conmigo Acá está lo que buscas Dale vos a andar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puede A ver si 메pen A ver si alguno doy por más A ver qué pasa A ver qué sientes Si se animará A ver si muecen A ver si logro por más A ver qué pasa A ver qué sientes Si se animará Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Chiquita brava, te animás Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos cantar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si pueden, a ver si lo van por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si pueden, a ver si lo van por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán De mí me despiso por tu cuerpo, tan bonita y caprichosa En mis brazos yo te sueño Y piensas en tenerme, me perdiste y ya no vuelvo Aunque pides mil perdones, nene ya estás muerto Si te morís por mis besos Nada me hace más, me hace agresos A ver si pueden, a ver si lo van por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si pueden, a ver si lo van por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán No, pará, pará, pará No, pará, 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 estoy, te amo Yo también siento un montón de cosas, pero no es tan fácil Yo no lo quiero lastimar ¿Y qué preferís? Lastimarme a mí porque está muy bien así No, no entiendo No quiero lastimar a ninguno de los dos, Nico Pero él está enfermo Claro que vos sos su enfermera, vos lo vas a cuidar a él Qué chiquilín que sos No, no soy un chiquilín No lo puedo creer, ¿entendés? Estefis me pidió perdón a mí, a mí Ay, pero todo fue porque... Porque en el fondo es re buena persona Ay, sí Y también entre coreo y coreo te lo chopabas de lo lindo, Tachito, vos Ay, qué bueno que ya estemos todos arreglados, reconciliados En el hogar, digo, no los chicos con las chicas Ustedes con el tacho Ay, Cari, ¿por qué no blanqueás que Nachi y vos están saliendo así? Tachito, yo no, no, nada, ¿eh? Nada ¿Vos, tu payasito, qué? Sí, que me da, te vas No, mi payasito, qué sé yo No saben cómo le hice rimar, pobrecito Y la verdad es esa, le pedí perdón y aflojó Pero, pero... Lamer, ¿no entendés lo que dijo Nico de ir al pie? Sí, sí, vos no entendés nada Si más las minas no hay que pedirles perdón, hay que besarlas de una, nada Hasta por una pelea de hace dos meses me pidió perdón Ay, qué divino Bueno, sí, él siempre fue así Pero, ¿no le pasa que los notan como más maduros a los chicos? Sí, sí, la verdad Te juro que sí, también ¿Viste? Yo le pedí perdón ¿Y vos qué me vas a decir que no te arrodillaste para que las guitarras aflojen? ¿No? Seguí de lo que... Arrodillaste Sí, sí Yo jamás, ¿sabés lo que le dije? Vení dentro de... Nada, nada ¡Ah, me maté! ¡Ah, me viste, longanés, animal! La verdad que tenemos suerte, ¿no? Digo, tienen, tienen suerte De cazar esos gauchos que... Valen oro, mirá Sí, mi bonita se puso romántico Ustedes son unos giles Y les tienen que hacer como yo Palo y a la bolsa Entendés con la gitanas así Cuando me jode mucho le parto la boca Sí, sí, me imagino Si ponés un divino Sí, el tronco también Y yo siempre haciendo la escenita Cada dos por tres Sí, ahora ¿Tendríamos que confiar más en ellos, o no? Sí, totalmente Sí, es verdad Digo, tendrían que confiar Se los merecen, son buenos Sí, sí, me parece que somos unas histéricas, chicas Está bien Ellos ayer se salieron, se zarparon Se mandaron de ese moco y todo, pero... No sé, me parece que si nos amamos Nos tendríamos que desconfiar de ellos Ya sé ¿Y si les decimos salir hoy a la noche? Sí, bueno Dale ¿Todo bien? Bien ¿Qué hacen? Re bien ¿Qué? Bien Bien Quería decirles... Sí, mi amor Sí, sí Acaba de hablar acá, Nacho, mi amigo No, yo no tengo nada que hablar No, habla Simón Simón, Simón dice Dale, dale, pasito Queríamos decirles que hoy Sí, queríamos decirles que hoy ¿Qué? Hoy salimos solos Corre Eso Les avisamos para que sepan, ¿no? Nada más Nada más Para que ustedes estén Pero hoy es sábado ¿Cómo son los troncos? Un sábado Eh, me vas a explicar Es sábado, sí Pero salimos porque es el día del amigo Friends Amigos Por eso, y no da icono Yo quería, pero no da icono Claro Además, ustedes amigas no son ya Claro, o sea, amigas mías, sí Una más que otra Pero amigas así como que en conjunto Sí Bueno, hay un pequeñísimo, diría yo, detalle Sí, sí El día del amigo fue el domingo Bueno, por eso Por eso, por eso Cuando fue el domingo No da a festejar Pero el domingo Entonces lo vamos a festejar hoy Pero, ¿le jode o no le jode? No, no No Ay, yo rapto a mi borrega y me rajo lejos ¿No sabés que es imposible salirse de esto? Esto es imposible, Luca ¡No! ¡No! ¡Fuéltela! 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 ¡No! Pero, Feli Feli Tu sobrina Se estaba por caer ¡Andate, tía Charly! ¡Sí, vos sos malo! ¡Ni, ni, 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 ni Bien que le regalé caramelos a ustedes, ¿no? ¡No sabemos quién sos! ¡Sí, sí, sí! Yo me quedo con el señor Charly Lucas, cuida a los chicos Ay, Feli, Feli Los chicos son tan frágiles, ¿no? Pensar que una simple caída de una maca Les puede romper el cuello Ustedes llegan a tocar una pesta Vos no estás en condiciones de amenazar a nadie Cumplí esa orden ahora Y quemá la carta porque no quiero cabos sueltos ¿Está claro? Decime, ¿ya decidieron a quién van a elegir? ¿Cómo nosotros tenemos que decidir? Las diferencias entre Sofía y Rafael los distancian Ahora Sofía es mi novia Rafael Y vamos a casarnos Parece que esta vez no hay vuelta atrás Pero en el amor nunca se sabe Eric, pueden estar comprometidos Se pueden casar Pero yo no dejaré ese amor Lucharé por ella hasta el fin Dance, dance, dance Solo en Yups Nos gusta lo mismo Bienvenidos a Mundo Yups Hoy, Nicole, tenemos una invitada muy especial Así es, hoy por primera vez nos visita en el piso Alguien muy especial que es cantante Y que fue parte del grupo de Las Bandanas Y que viene a presentar su video No me digas ¿Sabes quién es? No me digas Bueno, no te digo Decime, decime No me digas ¿Te digo o no te digo? Sí, decime Un aplauso muy grande para Valeria Gastaldi Que nos visita acá en Yups Antes de empezar Por favor, me firmás el disco, por favor ¿Vos eras fanático? Sí ¿Vos sos fanático? Super fanático ¿Querés que te lo firme para vos? No, para Yups Para Yups, así después lo pongo acá en una repisa Tiene que ser compartido Vamos ¿Dónde lo podemos poner? A ella Una vez que coincidimos ¿Cómo fue hacer este disco contigo? La verdad que fue una experiencia muy linda Es mi segundo disco como solista Y bueno, justo en el proceso de creación de este disco Yo estaba embarazada de mi primer hijo Santino Santino Y bueno, eso le trajo una onda y una energía totalmente diferente a este disco Y creo que tiene mucha alegría ¿Y un tema que le dedicaste a tu hijo? Sí, hay varios en realidad que son dedicados a él Se me ocurrió en el video invitarlo ¿Cómo se portó la grabación Santino? La verdad que un santo Un santo Es espectacular ¿Vos fuiste una de las integrantes de Bandana? Bandana fue algo muy importante en mi vida Cada vez que veo imágenes y todo lo que viví Me extrañas Viene como toda una energía de alegría y que está buena Vendó la oportunidad Bandana de aprender mucho de lo que es el escenario, la música, de cantar Y al mismo tiempo, en el medio de toda esa experiencia 100% musical Apareció hacer una película El éxito que tuvo Bandana Así que fue Sí El éxito que tuvo que... Esta cosa de la gente Teníamos una cercanía con la gente que era como... La gente tenía mucha confianza con nosotros Y hasta el día de hoy Es increíble La verdad que está bueno Vos arrancaste tu carrera como actriz ¿Pensás que en algún momento la vas a retomar? ¿O te querés dedicar a la música y lo descartás? No, yo creo que lo voy a retomar No, no, no lo voy a... No lo voy a abandonar De hecho, siempre estoy a punto de meterme en algún proyecto Y la música que... Te saca Que viene agarrando todo mi tiempo hace años Entre el disco anterior y este estaba por hacer algo Y surgió hacer este disco Y bueno, ahora que este disco ya está en la calle Puedo dividir mi energía Así que... ¿Quién dice que... ¿Quién dice que el año que viene? Bueno, este año Este año, sí, sí Todos creemos que es el año que viene Pero es este año Hola Hola Voy a tener que buscar a alguien que lo adopte Mira, si querés, yo puedo poner un cartel Porque estos perros hoy son muy buscados por el tema de la seguridad ¿Viste? Qué lindo que es Por ahí yo puedo probar en mi casa ¿Estás sanito? Bueno, problemas de timidez no va a tener ¿Te queda algún deseo por cumplir? Porque número uno Para el 2012, ¿algún deseo que tengas? Bueno, cantar en vivo mucho este disco Este nuevo disco Que me escribe mucha gente Esperando que vaya a sus ciudades, provincias Mucha gente de afuera también Que me pregunta a ver si voy a volver Voy a volver Ya que esto se ve por todos lados Buen dato Y volver a actuar también, ese es un deseo Bueno, muchísimas gracias Un aplauso a Valeria A parte de todos Gracias a ustedes Tengo pequeñas cosas Que no quisiera modificar Cambié la pena y el dolor Por la felicidad de encontrar Tú me estás haciendo sonreír Solo tengo que esperar La señal para despertar Solo sé que tú Me enseñas a vivir así Dame tiempo para estar En tu lugar No quiero esperar No voy a esperar Tengo un millón de sueños Que por ahora elegí guardar Siento que es importante Que nada cambie su lugar Dejé la pena y el dolor Y la felicidad Me encontró Tú me estás haciendo sonreír Solo tengo que esperar La señal para despertar Solo sé que tú Me enseñas a vivir así Dame tiempo para estar En tu lugar En tu lugar No quiero esperar Hoy lo puedo imaginar Siento al mirar tus ojos Esta es mi verdad Creo en nosotros dos Tú me estás haciendo sonreír Solo tengo que esperar Solo tengo que esperar La señal para despertar Solo sé que tú Me enseñas a vivir así Dame tiempo para estar En tu lugar No quiero esperar No voy a esperar Solo acostarme tarde No levantarme a desayunar Bien Bien Hijas ¿Hablaste con tu he-man De eso de salir solas? Sí Sí, lo puse contra las cuerdas Te cuento ¿En serio no te jode que salgan con los pibes, no? Pero mi amor Obvio que no, no ¿A dónde van? No, yo te pregunto nada más Porque voy a salir con las chicas Y para no acusarnos Sí, sí Lo que pasa es que bueno Se encarga Simón Así que yo no sé A dónde vamos Ah No me contó ¿Y vos tu payasito? No, chicas Mi payasito no sabe mentir Mirá, Mar, te soy sincero No, no tengo ni idea Porque Nacho está a cargo Simón no sabe mentir Mirá, está mintiendo Te conozco la cara Está mintiendo ¿Tenés lo que confiás en mí? Sí, claro que confío Re confío Lo encaré a Cauchito Sí, sí, bueno Lo encaré Y dijo que Él me tiene confianza ¿No? Por ser su Su conocida Su conocida Ah No Bueno Dale Aprovechemos a ver Estamos solas los dos Ah, sí A lo bruto No Mejor contame algo ¿Sí? ¿A dónde van a ir con los chicos? Qué sé yo De esas cosas se encarga Tacho Yo no tengo ni idea De dónde Ay, soy flojita, ¿eh? Y no sabía nada Así que lo saqué carpiando Bueno Si nadie nos dijo nada Es porque no deben salir Chicas, ya está Sí, además Si salieran Digo, que los vamos a perseguir No No No, no Tenemos que confiar En nuestros hombres Sí Obvio Nuestros Hombres Amigos No, así que del hogar Hay que dejarlos en paz Digo yo, ¿no? No, chicas, no Paz no Guerra El flujo del tronco habló Van al Caragoque frente al río Mira, Nike es mi mejor amigo Mi recontra amigo Ya me contó todo Ya sé que se besaron Que se amaron Todo Ya sé todo ¿Te contó? Sí Mira Yo no te voy a negar Que ese beso me movió al piso Menos mal Que solo te movió al piso A mí cada vez que me besaban Me movía la estantería Los cimientos Todo Digo, ya sé cómo besa a mi Nike Tú, Nike Está bien, está bien Igual lo peor de todo ¿Sabés qué es? A mí, te juro No te lo puedo decir Me da vergüenza decírtelo ¿Qué pasó? Me pide Ser amantes Eso te pide Bueno, no está mal, Sky Qué sé yo Ustedes se quieren Se... Bueno, acá está errante, ¿no? Digo, de parte de él Es como fuerte, ¿no? Pedirle a una mujer Pero bueno Qué sé yo Me da una ducha mejor, ¿no? Sí Me voy a bañar acá Porque el baño de arriba se rompió Ah, ok, dale Igual Gracias por ser tan buena amiga conmigo No, por favor Soy tu súper recontra Re amiga Contá conmigo Dale, andá a bañarte Cerrate todo con llave Por favor Que no quiero que entre un chico Y te vea Y se quede perplejo Al ver ese lomo que tenés Y... Qué suerte tiene Ay, yo, yo, yo ¿Eh? ¿Querés que pintemos la puerta? Sí, para mí también El color está como para abajo ¿Eh? Dos palabras Tres palabras Que nosotros tres hagamos Que nosotros tres nos besamos No, no sé por qué no te estoy hablando Ah, habla, Gordy Vigila la puerta Sí Yo entro, vos vigilás la puerta ¿Por qué vas a entrar? Porque... Oye, otra vez, chavo No, pero... Pero, Gordy, me parece que no... No podés porque... A decir que nosotros somos súper amigos Súper amigos Si no... ¿Qué haces acá, Nicolás? No me dejas bañarme, tranquila No, 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 necesito, necesito Te amo, necesito hablar con vos Me vas a escuchar Acá, donde sea, me vas a escuchar Te amo ¿El cielo acá? ¿Eh? Sí, sí, sí ¿El cielo acá? No, no, no ¿Por qué? No, que sí está Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? La portita Que da lugar donde se baña cielo Que se baña desnuda Como todo, ¿no es cierto? Bueno, yo en realidad A veces me baño con bikini Pero, no, no puedes entrar Porque está rota Y la vas a ver desnuda y no da Voy a ver a Sheka A Sheka, ¿sí? Estás totalmente loco Estoy loco de amor por vos Necesito que entiendas No aguanto más Te necesito, te necesito Al cuarto de los chicos Que la puerta del baño Te necesito Sal, sal, sal 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 Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, 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 sal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, pues esta estoy tamada ¿Con quién hablará el payasito, no? Igual No, chicas, no lo digo para controlarlo No, no, no Claro ¿Pasa algo? No, no estamos mirando como hacían las tostadas Muy bien, ¿eh? Sí Sí Acá está la merienda para las diosas ansiosas Gracias Qué rico ¿Eh? ¿Por qué? No, te estás jodiendo, no Igual, tranqui que ahora vienen los sándwiches, ¿eh? Dale, yo voy y voy Voy lavando así ganamos tiempo Dale ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Dale ¿Qué? 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 ¿Me vas a criticar? Dale, dale, criticame No, no, ¿por qué, mi amor? Si vos sos perfecto, perfecto Y yo confío en vos, ¿no? Sí ¿Y por qué me remarcás el confío? No No, no, no No, por nada No, no, no Yo sé que vos no vas a hacer nada No tenés nada que esconder No, tengo todo por mostrar porque te amo Ah, sí ¿Todo bien, mi amor? Bien ¿Vos? Estamos mirando como hacían los sándwiches Qué rico, ¿eh? ¿Me da un hambre? Sí, sí No soy muy prolijo para hacerlo, ¿no? No, pero cuando lo tenés que hacer, lo hacés bien, ¿no? ¿Eh? Nada Nada, que sos perfecto y que te amo y que... Yo confío en vos Así que estabas hablando por teléfono con tu hermanita Sí Qué curioso No, me parece un poquitito extraño, ¿no? ¿Qué cosa? Sobre todo porque tu hermanita no suele hablar seguido ¿Me pareces a mí o no me estás creyendo? No, Chacito, ¿qué decís, pollo? ¿Cómo no te voy a crear? Claro que te creo Yo no soy de desconfiar Yo no soy de desconfiar ¡Listito! ¿Vamos? Dale Dale ¿Vamos? ¿Vas? ¿Vos? Dale Cuidado, cuidate Cuidado con lo que haces Chao 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 Para mí están rarísimos, ¿eh? Algo les pasa, están melosos y están buenudos Se van a mandar una, ¿eh? Yo lo digo Sí, yo digo, no es por controlar ni nada, es... ¿Por qué no nos seguimos? Digo, porque vieron que los chicos siempre se meten en líos y por ahí estaría bueno que... Ah... ¿Y si nos ven? ¿De qué nos disfrazamos? Digo, pues... Ahí está Chica, nos tenemos que disfrazar ¡Vecina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, hay algo que no está funcionando muy bien acá Yo me estaba por ir y no te di un beso ¡Ah! ¡Ay, pero era por el beso! ¡Ay, no, no, no! No te preocupes, ando, tranquilo, se te hablamos Escuchame, me estoy yendo a la casa de mi viejo Yo quería ver si querías venir conmigo, ¿querés? Es que no puedo, no puedo Pero, anda, tranquilo, yo después hablamos Bueno, después nos vemos, dale Dale Te quiero Yo también Un chiste, un chiste nada más, mi amor Te quiero Gracias, yo también Te voy a matar Mirá lo que estuviste a punto de cometer Basta, me quiero morir con vos Te amo Entenderos, te amo, no aguanto más esto Te amo Andate No sé cuánto más voy a aguantar, sabelo Voy a necesitar la secadora Por fin encontraste lo tuyo Linda camisa, ¿la usás para ir a bailar? ¿No tenés otra cosa, mejor casar? No, digo, ya que estás pegando carteles Mira, a mí me mandaron a pegar unos Así que, ya que estás en el baile Empezá a pegar los carteles en la escuela y listo No puedo creer Disculpame, disculpame No puedo creer Mira, disquita, ¿no te parece? ¿Qué cosa la es? La chica Nos vemos Chao Te parece que te faltan un par de jugadores, ¿sabes, no? Yo te dije que no es fácil salir Tente suerte, pero no te confíes ¿De qué suerte me estás hablando, Charly? Juan Cruz Te perdonó la vida un montón de veces Por algo será, ¿no? Por tu naturaleza Te explicó Vos te viste influenciado por la cercanía del portal Eso explica tus cambios Pero tu verdadera naturaleza es otra, Luca Y la necesitamos Esta noche ¿Por qué ahora? El periodo zaros, Luca Se acerca Estoy en crisis Quieren salir haciendo una salida de amigos Y a mí me están dejando afuera Van a ir todos ¿El auto de tu viejo, te acordás? ¿Te acordás ese auto? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos añitos tenés vos? ¿Cuántos añitos tenés? Trece ¿Teníamos trece? Sí, éramos mucho más vivos igual, ¿eh? No éramos estos Ah, bueno, sí, sí, sí Trece, ¿tenías? Trece años, no, tu viejo loco Escuchame ¿Qué tal? Vine a hablar Escuchame una cosacita, tu permiso Para salir con los chicos ¿Me entendés? Bueno, dale, vas a salir Pero no haz lo que yo digo No haz lo que yo hago No sé cómo es Pero no lo hagas No lo hagas Todo lo que acabas de escuchar acá No lo hagas Cortate bien, toma Cortate el pelo Porque es un caniche Estoy, pasala bien Pasala bien Me llamás cualquier cosa Tengo abierto el celular Dale, vaya Cámete el look Vaya Cámete el look A veces les quiero dar consejo A los chicos No me acuerdo ni cómo Salimos ¿O no? Hacemos una cosa Me voy a cambiar Nos encontramos y salimos Dale Como amigo, dale En serio Con este lindo, ¿eh? Miren que Nico Me dejó salir con ustedes, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿El pelotero con los chiquitos? ¿El pelotero con los chiquitos? Nunca decimos La rompemos Por fin, Tachito Che, ¿quedó agua caliente para mí? Un poquito teje ¿Y chicos? ¿Nos vamos de caravana? ¿Ya están listos? ¿Todo también vas? Ay, cari Sin pará Parece que nos estás controlando No, papá no da Tío, en la paz y yo Cero No, no, nada Ni en secreto Ni nada ¿Y a dónde van, bonita? ¿Me estás controlando? Pará un poco Tacho, deján las que hagan Che, ¿van Melody? Sí Sí, porque es día de salteja No, porque te pregunté a vos Igual Gracias Escúchame, no lo lleves a los chicos Por mal camino, por favor Igual yo no voy, ni nada ¿No te das cuenta que me da la cabeza? Uuuuuh Chiqui, chiqui ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, me toca a mí Muy buena Muy buena ¿Qué haces? Che, bueno, ahora Hablando en serio ¿Quién meten boliche hoy? ¿A dónde van? Sí, ¿está bien Nachito? Digo, hombres libres Nosotras mujeres libres Y confiamos en nuestros novios Son a hojas Sí Obvio Totalmente Confiamos Bueno ¿Y nosotras Confiamos en ellas? Por fin, Nico Sí, nunca salimos de noche Papá, ¿y cuál es la casa de mamá? Nunca salimos de noche Como si tuviera 25 años Me dice la hoja No sé, no sé No sé No, yo no puedo ¿Eh? No, porque yo salgo con Salvador Salvador está medio caído Lo quiero acompañar En este momento difícil ¿Sola? Digo, festejando El día de la mía sola No, no, pero para eso ¿Por qué no lo festejan juntos? Tipo, arriba ¿Qué voy a decir? ¿Que yo salgo con tu ex? A ver, a ver, a ver Malvina Hacemos una noche de ex Tienes razón Yo también soy ex ¡Eh! ¡Aguanta, rey! ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta, rey! ¡Soy el remedio! Yo te digo que agarra esa rubia y aparta un buen que eso ¡Cállate, no hay que hacer nada! ¡Eh, güey, güey, doctor! ¡Está bien, qué hace de ser! Encima yo quiero ganar minas Hoy quiero que me enseñes, tacho No, yo no puedo Si soy un hombre casado Estoy comprometido Sí, yo sí puedo Porque yo soy un hombre compado ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Che, che, bueno Nos voy a anotar para cantar ¡Váganos! Vamos a formar de nuevo Sabes, yo estoy acompañado ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿No puedo creer? ¿No puedo creer? ¿Quién dice que no viene? Y encima dice que no viene porque está con una minita y no me dice quién es Es un gil Es un naipe Ah, claro Como vos con Cari, ¿no? Pero anda, pedíte una chocolatada Ven, no matela Che, bueno Cantamos después de... Bueno, entonces A entonarnos ¡Aguanta! Acá está, acá está, acá está A ver Tomá Porque esta noche somos todos solteros, ¿eh? ¡Aguanta! ¿Quiere decir que estás con caridad? ¡Aguanta! No, no, lo digo por ustedes No, no, no De ahí fondo, vamos De ahí fondo, vamos De ahí fondo ¡Para, para, sí, que sos un cojín ¡Es un bobo! ¡Es un gran agua! ¡Uy, esperá, espera! Sola, te da sola No, no, no Galán, galán Ahora no, porque me voy a cantar Dale, vamos a cantar Dale, vamos Dale, vamos Dale, vamos, papá ¡No, no, 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 no! ¡Es una nueva sensación La nueva generación Es un salto Es un penecí No, 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 no ¡Vamos! ¡Chicos! ¿Dónde se habrá metido? ¡Chicos! Ah. Salir. ¡Feli! ¿No me ayudas a arruinar un poco los cuartos? ¿No hay nadie en esta casa? Hola, amor. ¿Cómo va? Hola, Salva. Bien, todo bien, por suerte. Nico no está con vos. No, bueno, yo estoy llegando al bar recién. ¿Por qué? Porque los chicos me parece que salieron. Quería ver, no sé si por él habían dicho algo a Nico. Felina me contesta, no sé si está en la casa. Así que bueno, quería hablar con él. Decile que me llame, ¿vale? Bueno, le digo que te llame, sí. Igual nosotros tomamos algo y nos vamos para allá. Yo no tengo muchas ganas de que te quedes sola mucho tiempo. Bueno, gracias. Te mando un beso. Chau. ¡Feli! ¡Feli mío! ¿Dónde está esta mujer? ¿Qué es esto? El último... Por fin solos. Sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor sin decir nada. Yo voy saltando sin par, voy a quedar... Ay, yo lo adivino, mirá, se está divertiendo nada más. Sí, sí, rezanos. Che, escuchen, si vamos a otro lado, mejores... No. A lo mejor esperamos a que terminen de cantar, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no me voy saltando nada. No, no, no. No, no, no. ¡Eh, ratón! ¡Castate otra! Ah, bueno. Miren esas yeguas. Oye, que es un desbocado. Es muy distinto a los chicos. Es obvio que le están haciendo la segunda al nene. Eso está clarísimo. Clarísimo. Bueno, mientras los chicos se deciden, les vamos a ir presentando un grupete, ¿vale? ¡Acá está Tachito! Y acá, Eus, qué bonito. ¿Hacés fiestas privadas? Ah, mí no estás igual a vos. ¡Este es Rama! ¡Eh, ratón! Matame y venía a mi velorio. Hola, ¿cómo es? Acá está. ¡Diago, veloce abuelo! ¡Ay, me mató tu apellido! Y, ¡eh! Yo soy Meri. ¡Qué divino! Me fue la conchita como... ¡Oh, men! Este es el más fachero, pero es un poquito tímido. Simón. ¡Bravo, comodo! Bueno, si querés, Lali te saca la timidez, perno. ¡Ay, mirá, Marla! Petisita es un arado como vos. ¡Qué divina! ¡Mister Lomo Nacho! ¡Y aquí está el poncho, gurín! Bueno, y acá estoy yo. Me gusta mediar Sheikah, chicas. Como quieran y mal. ¿Vivís solo, Sheikah? ¡Sí! ¡Pare, pare, pare, pare! Estas chicas nos están tirando onda. Vamos, te quieces. No, no, no. Vamos a cantar. ¡Vale, vale! No pasa granja, chicas. Escúchame. Los chicos no le van a dar cabida. Son más o menos lindas todos, pero no. Cero. Cero. Eso cero. Porque no le tengo que ir a mi voz. Porque no que ha salido, porque parece que es un unidad. Oye, no, 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 no. ¡Mister Lichiano! ¡Llamato! ¡Llamato! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, a esa petita le voy a fundir el motor. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué datos! ¡No se las chicharon, la pajurera esa, eh! ¡Cállate! ¡Va, la chucha! ¡La mato, la mato! ¡Ah! ¡Che! Me parece a mí que las chicas no son tan divinas como parecen, ¿no? ¡Cayó la chuta! Ya saben que en Youps nos gusta estar comunicados con todos nuestros amigos que nos siguen. Por eso nuestra página de Facebook tiene cada vez más y más fanáticos. Ahí se van a poder enterar de las últimas novedades, de las últimas novedades de la señal, subir fotos, videos y muchas cosas más. Ahora nos vamos a un corte y ya volvemos con mucha más acá en Youps. Y los videos más divertidos de la web en Bloop Youps. Sonrisas aseguradas. Hola amigos, bienvenidos a Bloop Youps. El programa que hace de la diversión su patria. Y de la risa su bandera. Bloop Youps. Solo en Youps. Nos gusta lo mismo. ¿Qué tal amigos de Youps? Acá estamos en las audiciones de Mayumaná. Donde todos los espectáculos cada vez que llega a la Argentina contratan a una de las personas. Yo creo que voy a ser el primero y voy a ganarle a todos estos. Les hago un poco nervioso. Vamos a ver qué pasa. Si quedo o no quedo acá en Argentina en Mayumaná. Estamos bien, excelente. La rutina mía, increíble. El canto más o menos, pero estoy seguro que con la canción que voy a cantar es buenísima. Los voy a sorprender. Definitivamente los voy a sorprender. Bueno, mi nombre es Nazareno Mottola. Les voy a cantar una canción. No soy bueno cantando, pero tengo otras habilidades. Este, y voy a cantar. El payaso plin plin se pinchó la nariz y de un estornudo hizo fuerte. ¡Ah! ¡Gis! 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 ¿Qué? ¡Gis! 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 Bueno, acá estamos con Aka. El señor se llama Aka. Es el director artístico de Mayumaná, que me ha elegido, por supuesto, ¿no? Claro que sí. ¿Fui el mejor? Claro que sí. Con diferencia, además. Hemos visto desde el primer momento y hemos dicho, este es lo que estamos buscando. Perfecto, perfecto. No, yo lo sabía. Por eso quedé último para que todos tengan la posibilidad y no me elijan derecho. ¿Soy tan bueno que arranco ya? Buscábamos una artista que pudiera aprender durante dos o tres meses, pero después de lo que hemos visto en ti, está claro que mañana ya está actuando. Perfecto, perfecto. Bueno, Aka, muchísimas gracias y, bueno, nada, me voy a cambiar. Yo me voy al espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Querés bailar? No, 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 no te tocó, no, no te tocó, no te tocó, no te vayas Escuchame, 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 no, no es lo que parece, no es lo que vos pensás No es que yo hice una cama a Salvador, ¿esto se dio? Él me invitó, no, yo estaba pensando en hacerte esto y se dio Pareces un nene, pareces un nene Me mentís todo el tiempo Me mentís todo el tiempo, lo invitaste a Salvador, lo citaste en un bar No, se dio Insiste con que querés salir conmigo, insiste Y se dio, yo me iba a quedar acá Escuchame, hay mucho más, está hecho por una buena causa esto Una buena causa, a ver Buenísima No la descubro Mirá a los sorrentinos que son, por favor, te lo pido, les hice yo casero Por favor, sentate ¿Cocinaste? No te puedo mentir, no, los compré hechos Pero yo hice la salsita No, hice la salsita yo ¿También? Sí La metí en el microondas, metí tres minutos y salió explotada Pero está bien, no, lo que yo hice, ¿sabés qué fue? Le metí la salsita, o sea, la sal y un poquito, una pizquita como para que levante Te van a encantar ¿Qué pensás de todo esto? ¿Qué pensás de vos? Mirá, además de irrespetuoso me pareces terco, incoherente Mal amigo Perdón, mal amigo, yo te acabo de explicar que yo le dejé un mensaje Bueno, en este momento está apagado mi celular porque no quiero que me molesten Pero yo le dejé un mensaje a él diciendo que por ahí no puedo llegar Porque estoy con un timita de diarrea Bueno, a lo mejor no da en este momento que yo hable de eso, pero digamos Bueno, a lo mejor si él me llama ¿Qué pensás, en serio? ¿Qué es lo que pensás de esto? Ya te dije de vos, de irrespetuoso, incoherente, desubicado, ¿querés que siga? ¿Me amás? En que calla a torre, o sea que me amás Yo no dije eso ¿No me amás? No dije eso, Nicolás, basta No me hagas estas cosas que me hiciste enrollar Bueno, ok, ok, no nos enrollemos Yo trato de llegar, digamos, a la parte importante de lo que quiero saber Si no querés que te moleste, hagamos un trato Tratemos de tratar, o sea, tratemos de tratar Bueno, tratemos de tratar Te trabaste, me estás amando, algo te pasa Te ponen nerviosa Tratamos de tratar Brindamos un poco por... No, eh... Bueno, papá ¡Volvimos! ¿Cómo seguro está todo? Che, ¿qué estamos cerrando? Ay, los estábamos esperando Ah, perdón, perdón Que llegamos antes Lo que pasa es que Feli me llamó hoy Y nada, vinimos ¿Todo bien? Sí, todo bien Ah Voy a ir a acostar a los chicos ¿Bonito dónde está? Sí, no, los acuesto yo a los chicos Bonito entró por la cocina porque estaba con hambre Se ve que Carlos no le dio nada de comer, no, no sé ¿Pero ustedes volvieron? No No, me lo llevo, me lo llevo a dormir No, estamos comiendo un pan No, nos estamos yendo porque, perdón, es que... No, es que... ¿Sabés qué pasa? ¿Eso es un peligro el tema de la luz acá? Sí, sí Bueno, sigamos, sigamos Dame un segundito Ahí está, ahí está ¿Me miraste? Sí, sentate, por favor Vos mejor cumplí tu parte del trato ¡Y vos cumplís la tuya! Que bien le puse la sal No queda otra, lo tenemos que hacer No metés más vueltas Justo vos Tenemos que matar a una persona con un escorpión Por Dios, Lucas Nunca hiciste nada así, vos me vas a decir que no Por supuesto que hice una cosa así Pero ahora Es que ahora Me... Ahora Bueno, es la persona indicada Está bien, es ella o somos nosotros A mí también me da miedo ¿Por qué querés que le haga? ¿Ya llamaste? Sí Debe estar por llegar ¿Qué? Bueno, ¿quién lo hace? ¿Lo haces vos o lo hago yo? Ay, si estamos cometiendo un error, Lucas ¿Vas a buscar los libritos? Feliz ¿Qué bueno? En cuanto pude, ya estoy Bueno, ahora, Lucas, acueste y duerme la beba Ok, dale Y nosotros vamos a buscar a aquellos de noche Sí, sí, vamos, no te preocupes Escúchame, Lucita, prendeme una luz, ¿a ves? Sí, sí Yo soy abuelo Chao Chao, mamá Chao, le quedó Chao Vamos, dale Gracias No, yo no voy a ir No saliste con los chicos No, no andaba con muchas ganas ¿Y ustedes? Nos venís justo, léanos un cuento Sí Vamos Vos sabés leer, ¿no? Sí O sea, sin voces raras Este, este, este La rana y el escorpión Bueno Había una vez una rana que vivía a orillas de un río Que ayudaba a otros animales e insectos a cruzar el río ¿Y les cobraba? No, se ve que no les cobraba Un día, se le acercó un escorpión Y le pidió que lo cruzara a la otra orilla Me imagino que le dijo que no La rana le dijo que ni loca Sabía que apenas lo cargaran su lomo El escorpión la mataría Pero, el escorpión le dijo que no la picaría Porque si la mataba, se ahogarían los dos Y, era lógica A la rana le pareció lógico Y como era una rana muy buena Lo cargó en su lomo Y empezó a cruzarlo La rana no tendría que haber confiado en el escorpión La rana lo llevó Pero, en el medio del río El escorpión la picó Pero si la rana sabía ¿Por qué confió en el escorpión? Yo soy lo que soy No quiero piedad No busco aplausos No con el propio tambor Dicen que es tan mal Yo creo que es hermoso No, 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 te zarpaste Te zarpaste, fallecito, salí Pero pará, sabés que no soy así No, no me enrosques No le voy a pedir que te cambien el aceite Y pedir que te hagan el alineado del balanceo ¿Viste? No es así ¿Qué? 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 Entendiste perfectamente, Simón Bueno, nos estamos divirtiendo Nada más Teo, ¿me escuchás? Yo no estaba haciendo nada malo Escuchame, vos a mí ¿Qué? Me ibas a meter los cuernos, tronco No, no, estaba haciendo lo que tanto me decís que haga, sí ¿Qué? Sí, eso No, no es así No va así la cosa, ¿eh? ¿Cómo estás jodiendo? Vos decís que yo te bilité para que vengas acá Y joder con todas estas minas que encima no son minas No, 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 bonita Vos no me habilitaste para joder con nadie Y yo tampoco lo quiero hacer Pero vos me dijiste, bien, claro Que querés estar conmigo porque te gustaba como soy ¿No? Bueno, yo soy así En mi naturaleza Me gusta divertirme Me gusta joder con mis amigos Me gusta darme con la gente Sí, te gusta darme con la gente Sí, me gusta darme con la gente Bueno, está bien No, me da mucha bronca, ¿entendés? A ver, Mel Vos no dijiste que yo era perfecto para vos Sí, bueno, eso es una forma de decir Pero no me gusta que hagas esto No me gusta que seas así Te hago, me parece patético ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta como soy? ¿Que querés que sea otro? Paisa, yo no puedo ser otro No puedo Yo soy esto, che Además, no va a que me hagas esta cena de celos Si esto no te va a vos Yo... No, sí me va Pero vos no te gusta como soy yo No entiendo A ver, vos sí me gustás Pero confía en mí Mirá, Mar, si confías en mí No hace falta ni que me siga Ni que me despide Yo creo que es así Sí, ya sé que es así Y... Yo confío, pero... No sé, después me salta la térmica Y termino desconfiando Mar, no, no sé No sé qué querés que haga Soy así, ¿entendés? No lo puedo manejar Soy desconfiada Bueno, será mi naturaleza, Tacho Es mi sangre gitana ¿Qué querés? Siempre le busco la quinta pata al gato Y... Yo quiero cambiar Pero no puedo Sí, yo te banco como sos vos ¿Vos me bancás como soy yo? ¿Me querés como soy? Está bien, está bien ¿Qué, te vas y me dejas solo? Bueno, yo soy como soy Pensé que te gustaba como era La rana no podía ser de otra manera Por eso la ayudó Ella no era desconfiada Siempre le ganaba su naturaleza ¿Qué haces acá? Luca Ocúpate vos Por favor Vos tenés otra relación Yo esta vez de verdad no puedo Te lo juro, ¿no? Ok, ok Bueno Lo hago yo La beba está durmiendo Y Malvina debe estar Por llegar de la farmacia Le metí un verso para no acompañarla Perfecto Está bien En eso la rana y el escorpión Eran iguales Ninguno podía cambiar Su verdadera naturaleza La rana era buena Y el escorpión Tradicionero Disculpame La verdad que no quería Que esto Se dé así Te había tomado lo de cariño ¿Sabés? De verdad No sé, Charly Tal vez Hoy Esta noche Por primera vez Me permita ser Quién soy yo de verdad Tal vez ese portal Tal vez el portal Se la cura a mi enfermedad Disculpame No me queda otra Como el escorpión Nadie escapa A su propia naturaleza Creí toda mi vida Que era distinto Pero recién ahora Empiezo a conocer Mi verdadera naturaleza La naturaleza es como un río Nunca cambia su curso Ni se puede nadar Contra la corriente Hola 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 No, perdón Perdón No quise ajustarte Vos sabés que Que yo soy así Soy Perseverante Soy como infantil Pero quería verte Te juro que te doy el beso De las buenas noches Y me voy Quiero solamente un beso Saludarte Dale Basta Basta, Nicolás Sí, sí, basta Basta Así que mejor Dejarnos fluir Y que la corriente Nos lleve Los pibes están divirtiendo Sin mardear Chicas Ya estás vencido Si tienes miedo a sentir Es que no has elegido Un paso Chicas Somos nosotros Muchachos Arremar se ha dicho Corneta ¿Qué pasó, Tachito? ¿Te cambiaron por el chapulín? Y siempre animarse Vivir a pleno Vivir sin miedo Vivir en el instante Y siempre animarse A mi madre me gustaría conocer Siempre que la necesito se va Te vayas o no Vos te quédese Lo mismo para mí Yo voy a seguir sola Charlie Me ordenó que matara Alguien de la casa Ey, derrepondo No Par, 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 par Podemos tomarnos una foto contigo Ay, gracias En Youth Estrella eres tú